Carlos Constancia, hijo de Mar Flores, se encuentra en un excelente momento en su carrera como actor, triunfando con la serie Toy Boy. Pero no todo es bueno en la vida del hijo de la modelo. La revista Semana publica en portada que a Carlos y a su socio se les acusa de estafa continuada a través de un negocio dedicado a la compraventa de coches de alta gama. Ambos acumulan cinco denuncias de cinco personas distintas. El joven actor se enfrenta a un juicio en el que le piden nueve años de cárcel, pues se le acusa de haber estafado más de 90.000 euros. Su madre, Mar Flores, ha guardado silencio sobre este tema. Según publica la revista, el joven, que se dice engañado por su socio, estaría dispuesto a devolverlo estafado y un acuerdo extrajudicial podría resolver la causa sin entrar en prisión.